Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para The Glitched Attraction Vamos a por el... entiendo que este nuevo nivel que estamos como en una especie de almacén Justamente lo dejamos que habíamos entrado Después de acabar ese nivel ambientado en Sister Location No podrás coger fusibles hasta que enciendas los monitores De momento no he visto nada ni de fusibles ni de monitores Pero está bien saberlo Porque lo dejamos nada más entrar De hecho no se me desplegó ningún panel ni nada Ah, vale Que esta había que darle... había que iluminar esto Cogimos justo esta linterna Que se cargaba con luz solar Y ahora, aquí no sé qué tengo que hacer Hacés cerca de un palé para tirarlo Eso entiendo que es porque me van a perseguir o similar, ¿no? Y es rollo Death by Daylight Tengo miedito Porque no sé qué me va a salir Hay algo por aquí, supongo Hay algo... hay luz por allí Oh, un endo He cogido una palanca Bueno, por la ciencia Vamos a ver a qué nos enfrentamos ¡Aaah! ¡Qué susto! Vale, había un palé justo al lado Pero estará patrullando el viejo almacén para encontrarte Si escuchas sus pasos, aléjate de ella desde que te vea Te escucharás si caminas Corres o recargas tu linterna cerca de él Si te ve, corre e intenta usar los palés a tu favor Si conectas un fusible incorrecto y él está cerca Lo escuchará y se acercará Recuerda desconectar el fusible equivocado Para detener el ruido y hacer que se aleje Vale Recuerda que puedes soltar los objetos presionando Q Ok, porque es que hemos cogido una palanca Que no sé para qué sirve Sabemos que vamos contra Aenar Buenos a verlo Vale, empiezo desde aquí A ver Yo creo que se le ve bastante bien Espérate, voy a apartar esto aquí Porque siento que aquí me voy a tener que mover bastante Mira, un palé que puedo echar con espacio Esta es como la caja de Freddy ¡Pum! Un palé echado No sé para qué Porque me he bloqueado Pero bueno, así sabemos cómo funciona Por ahí he escuchado algo Pero no sé si es él O simplemente es algo que está parpadeando Veo luces que parpadean Ah, son las bombillas No es nada Aquí hay un monitor Recordatorio Arreglar bugs antes del lanzamiento Me pone muy nervioso que me persigan Este nivel probablemente me va a costar bastante Porque solamente el pánico ya va a hacer Intenta no tirar tantos palés como puedas Para utilizarlos en momentos críticos Supongo que lo dicen por el palé que he tirado de vacío Estábamos haciéndolo por la ciencia Nada más A ver Lo primero es encontrar Esos fusibles Una corona Una corona El legado de un rey Skynight Gaming No sé si eso es un canal Vale, aquí hay algo Uno azul Vale, pero este es verde, verde, azul ¿No? Verde, verde, azul No, porque es verde Verde, azul Vale, y todos los demás son Vale Azul, verde, azul No puedo cogerlos Espérate O que primero tengo que Conectar los monitores Me dijo No Bueno Creo que esto es por el tema De los colores Vamos a seguir investigando Oh, esto está muy guay Oh, fuck Pensaba que era el Que venía corriendo Escritorio de Susie Balloon Boy Supongo que esto es un poco Al estilo Help Wanted Los fusibles Ahí Vale, vamos a darnos una vuelta Y a leer bien las instrucciones Es que aquí no me ha salido No me ha salido Tal cual El panel típico En el que me dan una explicación Recuerda, puedes poner el shift Para correr Han dicho Eres bonger No has corrido No lo he intentado, la verdad No sé si corro A la misma velocidad que él Probablemente sí, ¿no? O parecida Y por eso puedo intentar librarme Vale, vamos a echar un vistazo Con calma Vale, vamos a intentar ir rápido Escritorio de Albert Escritorio de Angel No sé si es Importante Acordarse de quién es Cada escritorio Aquí hay una palanca Que no sé para qué la quiero Pero la voy a coger Esto es lo que Hemos visto antes Pero que Yo creo que Escritorio de Sam Me han dicho antes Escritorio de Adrian Que hasta que no activase algo No podía usarlos Vale, para Kyle ¿Qué pasa? Kyle, vi que te perdiste Tarjeta de ID Así que si quieres Puedes tomar el mío Cada vez que tengas que entrar aquí Habla con Roger Y me dijo que no hay ningún problema Mi tarjeta de ID está En mi escritorio O sea que tengo que buscar El de John Para poder entrar aquí Escritorio de John Mira, y aquí hay otro más De fusibles Ok Pero primero tengo que encontrar Lewis Vale, tengo que encontrar La mesa de John Prendan Y otra puerta Escritorio de Patrick Ahí hay otro Escritorio de Susi ¿Dónde está el de John? Vale, ahí Yo creo que hay Tres mesas de fusibles Probablemente el de John Este por el centro, ¿no? Que es por donde no he ido Porque me da miedo Está por ahí Así que me piro ¿John? ¿John? No, Angel Eso ya los he visto Voy a ir por aquí No No, no es John Roama No ¿Dónde está la mesa De John? Susi Susi ya la he visto antes Patrick Patrick también Lo he visto antes Mark Esto es de Markyplayer, ¿no? Esto es la taza de Markyplayer O sea que hay referencia A más personas De Alex Escritorio de John Escritorio de John Mi tarjeta de esta En el inferior Está atascado No me lo puedo creer No, 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 no Justo he encontrado Creo que la palanca Es porque me han dicho Que el cajón está atascado O sea que necesitas la palanca Para abrir el cajón de John Vale, pues ahora tenemos que encontrar Una palanca Y volver a encontrar La mesa de John Que no sé muy bien Por dónde estaba Pero ya sabemos cosas Que tenemos que hacer Vale Vale Lo tengo Fuera Lo cojo Oh Corre, corre, corre Creo que es por aquí Es por aquí Yes Vale Dale Encender aquí Y ahí necesito una llave Y eso está pintado De morado Vale Y puedo hacer esto ya Pero voy a ver si veo Fuck No, que me he encerrado Yo Odio que me persigan Odio que me persigan Odio que me persigan No podrás coger fusibles Hasta que encienda los monitores Eso es lo que vimos ¿Se me habrá guardado Que he abierto la puerta? Yes Yes Vale Pues ahora podemos Oh Oh fuck Vale, voy a probar A ver si puedo librarme De él He corrido hacia él Ay, que susto me ha dado Justo he visto un palé Y he ido corriendo al palé No sabía que estaba Que había recortado Es inteligente Recorta a distancias No te sigue como un Monigote Vale, pues tengo que encontrar O la llave morada O hacerlo de los fusibles No sé qué es lo que me interesa más Es que la llave morada No tengo ni idea De dónde puede estar Y la cosa es Pero Lo que me da miedo Es ponerme a hacer Lo de los fusibles Morir Y luego tener que buscar La llave o algo así ¿Sabéis lo que quiero decir? Así que bueno Voy a dar una oportunidad A ver si encuentro La llave morada Por alguna de estas mesas Que probablemente Es por donde debe estar Y si no me pongo Con los fusibles La verdad ¿Aquí veo algo morado? Uh Una llave Es que ahora tengo que ver Cómo vuelvo A la Puerta Está yendo para allá Nos vale Yes La madriguera Y sale un símbolo de Bunny ¿Puedo cerrar esto? No puedo cerrar esto Vale Aquí hay algo dentro Un botón de on Está aquí Pero está afuera Vale, a ver Cosas que necesito ¿Va a entrar? Paso 5 Paso 6 Y repetir No me voy a mover Porque en teoría Escucha cuando te mueves Y aunque No me está viendo Si me muevo cerca de él Entiendo que me puede escuchar Así que voy a esperar A que se aleje Antes de seguir Investigando por la sala ¿Qué más cosas podemos? Hay un montón de botones Y ahí veo Una especie de instrucciones Que igual esas las podía haber visto antes ¿Qué puedo hacer aquí? No lo sé Esperando cinta Hay que meter una cinta Vale, paso 1 Fazbear Que un animatrónico Coja a un niño Le saca algo Con varios de esos Los mete en una cápsula Vale, entiendo que es como Los pasos de un experimento Cuando entró Estaba nerviosa Se notaba mucho El descuidado De su cabello y ropa Noté que era una persona Me voy a poner aquí Para que no me pueda ver Poco sociable Puede apreciar cierto Rechazo hacia las personas externas Piensa mucho En lo que va a decir Cuando habla de su vida Parece que no tiene aficiones Su vida Mientras trabajaba En Fazbear Entertainment Parecía ser menos monótono Y más social Mencionó que estuvo a punto De trabajar como guardia nocturno En el cancelado Mega Pizza Place De Fazbear Su infancia Parece haber sido mala Quizás por hechos traumáticos Aunque no quiera hablar de ella Mencionó que un antiguo compañero De trabajo se suicidió Con una guillotina cortadora De papel No recuerdo quién era Por lo que no debería haber sido Alguien tan importante para ella Al final noté que salía Rápidamente de la habitación Centro de salud Alfred Calvin Jones Vanessa Addison Es de Bunny Vale Y hay viales de sangre Que entiendo que se los sacan A los niños Para hacer algo Con los animatrónicos ¿Hay una cinta Por algún sitio? Hay que poner una cinta De vídeo Aquí pone Esperando cinta Ah le he hecho Es que deje de pasar por aquí Porque es que me da miedo moverme Igual la cinta la consigo Una vez consiga meter los fusibles Se me desbloquea algo Donde poder sacarla O igual la cinta está por ahí repartida Que también puede ser Es que no sé Si me muevo Estando aquí dentro ¿Me puede pillar? Es que está dando muchas vueltas Por aquí Es muy pesado Leches Es que ahora está aquí Se aleja Vale No veo nada más Por aquí O sea Esto es como los pasos De un experimento Les voy a hacer una captura Por si acaso No sé si veo una cinta Por algún sitio Ah mira Más que ciencia Me han dado un logro Teoría del remanente Tema del vídeo Extracción de remanente por humano Paso cero Paso cero Consigo un cuerpo vivo Eso es lo que hemos visto En la pizarra Ahí sale Bani Paso uno Encuentra una vena del brazo No sé si esto va a hacer mucho ruido Y me va a pillar Paso dos Inyecta 313A Ah o sea que no 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 quiero ver cosas muy gráficas Mueve el cuerpo para tener una Vista clara de la espalda Le va a sacar La Como No me sale Abre la espalda Podemos mirar Grabando Ah vale La va a abrir con un hacha Ok 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 Cosas bonitas Paso 5 Encuentra y extrae el componente RP Vale Le está sacando cosas Si ha visto algo puede ser Paso 6 Extrae el remanente del componente de RP Ep 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 Está extrayendo cosas Miramos los microscópicos Ep 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 Paso 7 Empezar pruebas del estado del remanente Fin de la cinta Vale No me han Revelado nada Esperando cinta No hay más cintas crack Generador Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Todos los nodos de energía deshabilitados Busca las estaciones de fusibles de la zona Para restaurar los nodos Vale O sea que básicamente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Básicamente tengo que abrir Los Tengo que conectar Los nodos De las estaciones Estas que hemos visto Para Abrir la puerta de salida Pero entonces Esta habitación no era nada Era simplemente una parte de la historia Se me mantiene abierta No se me mantiene abierta Pero creo que no me hace falta Tengo que conectarse a los nodos Vale Rosa Rojo Rosa Ya le veo Toma fuera aquí Le veo hasta aquí Oh fuck Que no me puedo Si no me muevo No me ve Azul Azul Rosa Tenemos que buscar Voy a esperar a que se vaya Es otra opción Es que es muy pesadito Fuck Está aquí Se va Azul Azul Rosa Fuck Espero que este no sea el que necesito Para Para otro Voy a buscar otra de las mesas Es que cuando haces ruido No Eh No era este No valía este aquí Voy a dejarlo aquí Así si luego lo necesito Por algún casual Vale Azul Rojo 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 Aquí veo Rojo 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 A ver Y verde Azul Rojo Verde Azul Rojo Este es Verde Pero está en el sentido contrario Pero creo que está bien Creo que es así No Caca Vale A ver Azul Rosa Rosa Este le veo No ves rojo Rosa Rosa Vale A ver Rosa Rosa Azul Este le necesito Rosa Rosa Azul Pero Rojo Me piro Me piro Creo que he visto otra Fuck Pues llevo un fusible Solamente he puesto Soy un inútil Vale a ver Azul Amarillo Amarillo Azul Amarillo Rosa Es que esto es muy difícil Rosa Rojo Verde Rosa Rojo Verde Este Pero el verde Tiene que estar en el más O sea Está bien puesto Está bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale No lo entiendo Claro Este es fácil Porque es Es repetido Ahora hemos vuelto a este Azul Azul Amarillo Azul Azul Amarillo ¿Por qué no? Ah Y ahora está bien ahí No me lo puedo creer Voy a morir Voy a morir No me lo puedo creer Otra vez he puesto el palé Detrás de mí Y llevaba dos Bueno Vamos a por ello Pero no sé por qué No ha funcionado en uno Pero sí ha funcionado en el otro ¿Por qué? Están desordenados Yo creo Vale O sea que los he puesto bien Pero estaban desordenados O sea que no es el orden Que aparece en la pantalla El que luego está en los fusibles Creo Vale Azul Azul Rosa Es que hay que seguir el cable Es el cable rojo El cable rojo Vale Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde Rojo ¿Y el otro cuál es? Y es Azul Azul Verde Azul Azul Verde Azul ¿Ese es verde? ¿Cuál es el tercer color? Verde Ese va en el verde Uh Me queda uno Me queda el azul Que es amarillo Verde rojo Amarillo Amarillo Este no es ¿No? Espera O sí Sí, sí que es Ah, no Porque es azul Abajo A ver, el que me falta Hemos quedado ¿Qué es? Es Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde Rojo Tú no eres Tú tampoco Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde Rojo Tú tampoco Amarillo Verde Rojo Lo tenemos Wow Nodo Restaurado Vale ¿Y ahora qué? Nada Me voy Uno de los nodos Ya tiene un Un chismecito Vale, está por ahí Así que me piro Paso I'm out Vale, no me lo puedo creer Está viniendo hacia aquí Vale Lo bueno Es que estas movies Están pegadas a la pared O sea que son Más o menos Fáciles de encontrar Vale Verde, verde, verde Eso debería ser fácil Verde, verde, verde Pero no lo veo Bueno Me piro Vale Pues Sabemos que estos dos Están cerca Vale Aquí tengo el verde O sea que me falta Azul Verde Rojo Azul Verde Rojo Creo que es este Sí, es este Azul, verde, rojo Me voy a quedar aquí Este le puedes hacer Escondido Creo Está rondando No se está ni acercando Ni alejando Está pasando Está pasando hacia allá Yo creo Se está alejando Azul, verde, rojo Y ese va en el rojo No Azul, verde Rojo No me lo puedo creer Leches, tenía un panel No sé si me lo conservan Creo que no ¿Me conservan uno de los paneles? ¿Me conservan uno de los paneles? Puede que no Puede que sí Puede que sí No Vale, ahí que voy a empezar Vale Creo que este es el segundo Que va en el rojo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si hago así A pesar de haber hecho ruido Se mantiene Pero si este está bien Es Azul Rosa, verde ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mirad esto Es azul Rosa Verde Pero no quieren Lo voy a dejar aquí Pero técnicamente es ese Azul, azul, verde Azul, azul, verde ¿Tampoco? No, este está del revés Este sí que está mal A ver No sé ¿Y si voy haciendo esto? Si voy probando Porque es que Ese yo estaba convencido De que estaba bien Uh, ese estaba bien Me escondo Vale, hemos pillado otro Pero no sé por qué El que está ahí en el suelo Alante No me lo dan por válido Es que yo creo Que es claramente El que me vale A lo mejor hay un orden También A la hora de conectarlos Azul, rosa, verde Es que este es igual Mirad Azul, rosa, verde ¿Por qué uno vale Y el otro no? Ah, porque ese es rojo No es rosa No es rosa ¿No son iguales Estos dos? Si son exactamente iguales Porque uno sí ha valido Y el otro no En teoría El que me va a falta Es azul Azul, azul, verde Azul, azul, verde ¿Tú no, no? Fuera Si hemos podido hacer esto Es que voy muy lento Haciéndolo así Bueno, vamos a probar Hasta que encuentre El que me falta Vale, este debería ser Dios, conectado Hay uno por aquí Que lo sabemos Vale, a ver Azul, azul, amarillo Vamos a ver si los podemos Hacer bien Azul clarito Fuck Fuck ¿Dónde hay un palé? Oh, le he dado 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 Ok Y hemos llegado Hasta la otra mesa Es que en la otra mesa Está súper expuesto Azul, azul, verde Azul, azul, verde Aquí veo azul, azul, verde En el rojo Pum A la primera Vale Rojo, verde, azul Rojo Verde, azul ¿Eres tú? Uf Vale Azul, azul, amarillo Uh ¿Es tú? ¡Wop! ¡Wow! Nos queda uno Que es el más difícil Yo creo Porque estás Como en mitad del pasillo Creo que debería estar Por aquí Aquí está Y de este no llevo ninguno A ver Azul, azul, amarillo Vamos a intentar encontrar ese Que es fácil Azul, azul, amarillo Va en el rojo Vale Lo tenemos Azul, azul, amarillo También Pero con el otro azul ¿Este cómo va? ¿Azul? ¿Eso es amarillo? Azul, azul, amarillo Lo tenemos Verde, rosa, rojo Vale No me la voy a jugar Ni media Me queda uno solo Amarillo, rosa, rojo Amarillo, rosa ¿Ese es rojo? No Vale, fuera Amarillo ¿Es este? No Vale A ver Amarillo, rosa, rojo Amarillo Este no es Este tampoco ¿Esto es rosa? Amarillo, rosa, rojo Pum No 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 He escuchado la puerta Los tenía todos No me lo puedo creer No habrá punto de guardado No me lo puedo creer Estaba enfrente Estaba escuchando la puerta Sabía donde estaba la puerta No me lo puedo creer Lloro, eh ¿Quieren verme llorar? ¿Quieren ver a una persona adulta llorar? Vale, no pasa nada Pues lloro Bueno, pues lo volvemos a hacer Vale, creo que lo tengo Yes La puerta No sé dónde está Por aquí Yes Vale, una vez le pillas el punto No es tan complicado Pero es complicado Me ha gustado Me ha gustado Bajo la superficie Me ha gustado mucho este nivel Me ha parecido fantástico Lo de la llave morada No he entendido muy bien De que iba el rollo Music man ¿Quieren que me meta por una ventilación? Oh, fuck Luces de ventilación Luces de ventilación Eso es Springtrap O sea, directamente empiezo Luces de ventilación O sea, este es mi nivel Pues lo vamos a dejar por aquí Me ha gustado muchísimo No sé cuántos niveles quedan La verdad Pero debemos estar próximos al final Mañana me pintan el estudio Lo voy a pintar de verde O sea, esto es el último vídeo Que vais a ver con la pared de este color Así que puede que me demore En el siguiente vídeo En vez de un día, dos días Espero que mañana lo terminen Y ya pueda estar al día siguiente grabando Tengo que dejar que se seque la pintura Y todo eso Pero creo que por lo menos Grabar podré ¿Qué es lo que os está pareciendo? Quiero saber si queréis ver Más vídeos de este juego Yo creo que sí Os está gustando muchísimo la serie Así que os lo agradezco muchísimo Todo el apoyo que le estáis dando Y ya solo me queda decir Que espero que os esté gustando Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!